No se rían, no se burlen de su buen juglar. Pese a tener buenos comandos técnicos y estar bien en sus sueldos, los jugadores sugartinos no están rindiendo lo esperado y a ese ritmo otra vez podrían ver truncadas y decepcionadas las ilusiones y aspiraciones de los hinchas puneños. El malestar es tan duro que el Gato López, ex jugador de este equipo y de otros grandes como el Salesianos, les dio palo a su regalado gusto y hasta les llamó ganapanes. ¿Qué es Petróleo García? ¿A dónde ha figurado? ¿No lo han votado del Garcilaso? Al anterior que también estaba Reducer. ¿No le sacaron jugador acá? Sí. Y todavía dan mal pago cuando salen de acá de Puno van de frente a echarse, a venderse con los equipos de afuera. Bueno, debemos de tenerlo acá, que es buen jugador, que es buen entrenador. Varios hemos sido entrenadores, que hemos sacado campeones acá en Puno. Pero ¿qué hacemos con esos entrenadores que vienen? Que andan cobrándole sueldo a los jugadores y los otros señores tan babosos que son, les dan plata. Para eso él viene ganando su sueldo. Pero ¿para qué viene con jugadores detrás de él? Escogiendo jugadores, ¿para qué? Si acá tenemos jugadores, ahora el señor Saya lo que debe de hacer es un campeonato regional. Si no es regional, por lo menos departamental. Y de ahí que seleccione a los jugadores, para que no traigan estos ganapanes, traigan jugadores de afuera. Ojalá que los jugadores sugartinos reaccionen y no se enojen ni se engrían más y nos callen con goles y triunfos inobjetables. No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No se rían, no se burlen de su buen juglar